El Consejo Nacional de Vialidad construye un canal revestido en la Ruta Nacional 243, vía que une Dominical con San Isidro del General. Estas cunetas permitirán hacer un mejor manejo de las aguas y proteger la superficie de ruedo para comodidad y seguridad de los usuarios de esta ruta en el sector de Platanillo, Río Guabo. La construcción de esta canalización de aguas se hace con paso regulado en horario diurno de 6 de la mañana a 4 de la tarde, siempre y cuando el clima lo permita. La inversión aproximada que el Conavi realiza en este tramo de alrededor de 8.5 kilómetros es de 12 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi agradece a los usuarios prestar atención a la señalización de tránsito y mantener bajas velocidades al circular por esta zona.